En ruinas y con soledad se encuentra el Templo de Santiago en Atzala, Puebla, a cinco años del temblor que nos sorprendió a todos el 19 de septiembre del 2017. Acompáñanos a ver cómo se vivió ese día que cambió la vida de todos los habitantes. Ismael y Manuela iban a celebrar el bautizo de su hija Lidet, quien tenía tres meses de nacida en el Templo de Santiago Apóstol. Sin embargo, un movimiento telúrico terminó con su vida, la de su hermana, padrinos y otros familiares, en tan solo unos segundos. La torre de la iglesia se desplomó sobre el techo y provocó que quedaran bajo enormes piedras, causando la muerte inmediata de 12 asistentes. Nadie se imaginaba la gravedad de la situación hasta que escucharon los gritos desesperados de unas mujeres quienes sobrevivieron a este temblor. Ya estaba todo hecho pedazos y después nos enteramos que había un bautizo y que había familias y que estaban celebrando una misa. Entonces, pues lo más increíble fue la hora, el día y que, o sea, tú dices, ¿cómo y ahora qué hacemos o qué se puede hacer? Realmente, pues, no estamos preparados para este tipo de cosas que nos operan en todos los aspectos. Después de aproximadamente dos horas de búsqueda e incertidumbre, sacaron al primer cuerpo. Se trataba de Florencio, el padrino de la pequeña. Y al pasar de las horas, solo se contabilizaron cuatro sobrevivientes, dos mujeres, el sacerdote y un sacristán. En comunidad, hicieron una cadena humana para apoyarse a sacar las piedras, llevaron víveres y trasladaron a los heridos a los hospitales más cercanos. La gente llegó de todos lados, del campo, de otras comunidades, de sus casas. Tuvimos mucha respuesta de gente que ni conocimos, ¿no? Y material de lo que es carros, retroexcavadoras y mucha gente queriendo ayudar con el anhelo de, pues, decir, se pudo salvar a alguien o se pudo rescatar algo y esa fue una situación un poquito, pues, frustrante, de acuerdo a cómo vi las cosas, porque, pues, éramos muchas manos, pero la situación ya estaba, ya estaba hecha, ya estaba ocurrido. Después de media década, se puede sentir el rezago en este municipio desde su carretera. Y el reflejo más grande es este templo que guarda ese lamentable momento en lo que queda de su estructura. Los habitantes piden su intervención inmediata por miedo a que ocurra otra tragedia, ya que en su interior todavía están dos campanas atrapadas. Que se acerque y que se evite el peligro, porque, por ejemplo, ahorita llovió y está vulnerable a que, pues, se caiga. Ya vieron cómo está lo que es allá adentro, las bardas también están vulnerables y, pues, no sabemos si se va a arreglar o se va a quedar así para poderlo, pues, ya marcar una área, ¿no?, y decir, ¿sabes qué?, pues, es área de riesgo y no tocarlo. Y lo que pase a través, ya sea por la naturaleza, por el agua o por otro sismo, pues, no exista otra tragedia, pues, más grave que haya que lamentar. Tan grande es su fe que decidieron adaptar un terreno como un espacio religioso provisional para continuar orando por los que perdieron la vida en este suceso. Ellos hicieron el intento de salirse porque las encontraron a media iglesia y nosotros nos quedamos allí donde estábamos. Y, pues, allí nos encontraron todas con tierra encima. Gritos de desesperación, plegarias a Dios y el intento de huir fue lo que vivió la familia Torres en tan solo unos segundos dentro de la iglesia de Santiago Apóstol en Atzala, en donde 12 personas perdieron la vida y solo unos cuantos sobrevivieron a la caída de enormes piedras que se unificaron desde el siglo XVIII para convertirse en un templo. Rocío Loyola y su madre, la señora María Morales Villegas, son dos grandes testigos de esta tragedia tras ser rescatada de los escombros gracias a sus gritos de auxilio. Apenas iba a empezar la misa cuando empezó a temblar y, este, pues, ya, ya nomás nos hincamos por el temblor. Como estaba fuerte, pues, me caí y, este, y ya, este, pues, así, estábamos todos enterrados allí en la tierra y, este, hasta después ya nos fueron a sacar. Sus peores cicatrices son los recuerdos y las complicaciones motrices, que son las secuelas de las fracturas en sus extremidades. Hasta la fecha siguen en terapias psicológicas por el trauma que les causó este movimiento telúrico. Desde afuera del recinto se encontraba Lilia Gutiérrez, quien escuchó el llamado de auxilio de los hoyoxisos. Solo se escuchaba el grito de la gente y, pues, sin distinción. Solo fue cuestión de segundos, pero se hicieron eternos. Cuando pasó todo, pues, todos nos quedamos sin palabra, ¿no? Yo, en mi caso, este, no recuerdo el momento. Cuando empiezo a tranquilizarme porque todo fue rápido, nos sale el sacerdote y el sacristán y nos dicen ayuda, dice, porque la iglesia cayó y hay gente adentro. Los habitantes que vivieron este trágico momento aseguraron que nada borrará las imágenes de la iglesia colapsando y los gritos de desesperación que marcaron la historia de Atzala. En la cámara, Javier Vázquez, para Telediario Puebla, Leslie Mora.